El estadio Antonio Roldán Betancourt, donde se afianzan los procesos de los deportistas amantes al fútbol, pero donde también se practica esta disciplina de manera recreativa, tiene su historia. El fútbol en el municipio comenzó de una forma muy básica, en el patio en tierra de la Escuela Urbana de Varones en los años 1940. El primer balón que rodó por este lugar fue una vejiga de marrano, conseguida en el matadero, que se inflaba con la boca colocándole un tubo de higuerillo. En el patio central de la Escuela Urbana de Varones y en la plaza principal del pueblo, se jugaron los primeros partidos de fútbol, con asistencia de público, especialmente en las fiestas patrias. El liceo de bachillerato, que inició labores en 1940, tenía campo de fútbol y cancha de básquetbol, inaugurados en 1946, donde posteriormente se edificaron las instalaciones de Simón Bolívar. En la zona también se disputó un partido de fútbol entre los estudiantes del liceo de bachillerato y la Universidad de Antioquia. Por entonces, comenzaron a utilizarse los balones de cuero en lugar de aquellos elaborados con vejigas de marrano. El 5 de agosto de 1989 fue inaugurado el estadio municipal situado en Jaipera. Lleva el nombre de Antonio Roldán Betancur, en honor a este insigne gobernador de Antioquia, sacrificado por los huestes del narcotraficante Pablo Escobar. El lugar tiene un área aproximada de 12.600 metros cuadrados. Es reglamentario. Fue cofinanciado por el municipio, Gobernación de Antioquia y Coldeportes. Cuenta con graderías en la parte occidental y oriental, cafetería, camerinos para hombres y mujeres, servicios públicos, zonas verdes y placa polideportiva, de la cual no queda nada. El estadio tiene capacidad para 800 aficionados. Tiene cercanía al Parque de Jaipera y la Iglesia San Juan Eudes. Un lugar que, como se mencionó al principio, es espacio para el desarrollo deportivo municipal, por lo que debe de estar en el centro de atenciones y prioridades a la hora de intervenciones, ya que velar por su mantenimiento es garantizar un espacio para fomentar los sueños y visiones de las futuras generaciones.